El Círculo de Madrid es un foro para la reflexión y la investigación humana y social que inicia sus actividades en 2012 con el impulso del profesor Emilio López Barajas Zayas, catedrático de Universidad desde 1986. A los de Letras nos acercó a la investigación con el Manual de Fundamentos de Metodología Científica, con el que se iniciaron en la investigación varias generaciones de estudiantes de Ciencias de la Educación. Catedrático emérito de la UNED, su trabajo se vuelca en el análisis y la investigación sin dejar la docencia. Es profesor de Educación Permanente del Máster Universitario de Investigación e Innovación Docente y en programas de formación permanente en la UNED. Hablamos con el profesor Emilio López Barajas Zayas. Gracias, profesor. Hacíamos una breve presentación para que nuestros oyentes conozcan solamente unas pinceladas de su trayectoria. Le agradezco especialmente que nos acompañe hoy en Radio 3 de Radio Nacional de España y espero que tengamos muchas más oportunidades a lo largo del próximo curso. En esta ocasión le pediría que nos presentase el Círculo de Madrid, ese foro universitario que surge el curso pasado y que, bueno, pues en este año ha tenido muchas actividades, profesor López Barajas. Pues encantado de hacerlo. El Círculo de Madrid es un think tank, que es una fórmula muy extendida, sobre todo en el mundo anglosajón, que trata de reflexionar un grupo de profesores universitarios, en nuestro caso, pero no solo de universidad, sino el círculo nuestro es de carácter interdisciplinar y, por tanto, están convocados cualquier disciplina e incluso el arte y la técnica, que trata, repito, de dialogar sobre la justicia y la paz en el mundo. Nos parece que es una finalidad muy ambiciosa, pero muy necesaria, porque todos podemos apreciar en las noticias de cada día, pues la injusticia que prevalece en amplios sectores de este mundo globalizado. Y también es necesario reflexionar de nuevo acerca de cómo mejorar la paz en el mundo, porque también siempre hay noticias de lo contrario en algún lugar o contexto concreto del universo que habitamos, ¿verdad? Y, por tanto, nos pareció que era necesario convocar a gente diversa, desde disciplinas diversas, que en ese diálogo pudiésemos superar la fragmentación del saber que el desdoblamiento de las disciplinas se han producido, por razones muchas de ellas lógicas, al aumentar el contenido de cada una de ellas, pero que, sin duda alguna, al tener cada una su objeto formal distinto, hace que la perspectiva del problema, en este caso, de la justicia y la paz en el mundo, pueda ser unidireccional o, cuando menos, solo desde una perspectiva. Y nosotros pretendemos que, en esa reflexión, podamos aprender todos a contemplar ese mismo objeto, esa necesidad de mejorar la paz y la justicia en el mundo, desde perspectivas distintas, porque probablemente ahí esté la clave de la solución del problema, o, en todo caso, el modo y la manera de poder avanzar en esa senda de una mayor justicia y una mayor paz en el mundo en el que nosotros habitamos. Desde luego, la universidad no puede rehuir esa responsabilidad, sea la disciplina que sea la que un profesor o un universitario imparte. Además, bueno, vamos a dar la dirección, aunque luego pondremos un enlace, www.uned.es barra círculo de Madrid, un proyecto que pergeñó durante varios años, profesor López Barajas, y ahora ya es una realidad. Además, proponen una metodología realmente, iba a decir novedosa, y novedosa lo es, porque proponen ir a las fuentes primarias, no conformarse, sino profundizar, ir al origen. Me gustaría que nos hablase un poco de lo que se está trabajando en este foro universitario. Sí, es interesantísimo que subraye la importancia que tiene en el estudio y en la investigación ir a las fuentes primarias del conocimiento. Y cuando hablamos de fuentes primarias del conocimiento me refiero a cosas tan sencillas como la siguiente. Si yo quiero saber qué es el marxismo, yo tengo que leer a Marx. Si yo quiero saber qué es la Iglesia Católica, tengo que leer las constituciones del Vaticano II. Si yo quiero saber qué piensa Nietzsche, yo tengo que leer la fuente original de su obra. Esto es muy necesario, porque he comprobado a lo largo de mi amplia y dilatada vida universitaria, aunque solo sea por razones de tiempo, que las personas están cargadas de prejuicios. Un prejuicio es un juicio sin fundamento. Y un prejuicio, un juicio sin fundamento, se da siempre que yo doy una opinión sobre algo que yo no he ido a la fuente primaria de ese conocimiento. Y esto a mí me parece que es una exigencia, y en nuestro caso, muy importante, para evitar que en el futuro se pueda hablar, permíteme la expresión coloquial, por boca de ganso. Hay infinidad de ocasiones en las que uno comprueba que alguien afirma de forma rotunda algo acerca de una ideología o de un concepto que no ha ido a la fuente primaria, sino que lo ha oído en televisión, en radio, sin que esto se signifique deslegitimar la radio, ni el cine, ni la prensa. Pero es muy importante hacer ese esfuerzo de ir a la fuente primaria del conocimiento para poder tener una persona adulta, ya no digo una persona universitaria, un conocimiento propio de ese objeto de conocimiento. Y además, este círculo de Madrid se propone acercarnos a esa fuente del conocimiento de forma, permíteme la expresión decir, de forma cariñosa, sin prejuicio, viendo lo positivo, intentando encontrar las perlas y los diamantes intelectuales que siempre anidan en cualquier escrito y probablemente en cualquier ideología. Hacer ese esfuerzo de acercarse a conocer el fundamento, la raíz de ese pensamiento, aunque sea en una ideología que, en el punto de partida, uno ha podido considerar que uno no está de acuerdo, el hacer ese esfuerzo siempre es muy gratificante, le sirve a uno para rectificar cuando menos alguna posición respecto de lo que uno piensa. Por ejemplo, yo cuando me he acercado de forma crítica a la ideología de género, he aprendido a valorar un poco más de lo que valoraba antes de hacerlo, la importancia de la cultura, quizás porque yo subrayaba demasiado la importancia de la naturaleza. Y esta experiencia la podía describir infinidad de situaciones en las que me he encontrado y que no solo ha sido algo muy positivo, sino que además he aprendido bastante y me ha permitido modular, perfilar mi pensamiento de forma más adecuada. En suma, a la pregunta que me hacía, sí hay que ir a la fuente primaria y hay que acercarse en la medida de lo posible, sin prejuicio, con esa actitud positiva a ver qué es lo que fundamenta, el que es ideología o ese paradigma, esté teniendo una amplia vigencia. Es un camino muy importante que ayuda mucho a mejorar y, por supuesto, a establecer redes intelectuales con los demás, que son muy fructíferas y que probablemente ahí aniden también las fórmulas de solución para poder mejorar la justicia de la paz en el mundo a través de ese proceso. Es interesante porque nos menciona también esa posibilidad que dan las redes de participar, de interactuar y, bueno, pues precisamente este Círculo de Madrid nos ofrece un foro, pero también ofrece seminarios presenciales. En esa página web que antes mencionábamos, pues se va dando cuenta de cada una de las actividades. Y hay un tema, profesor López Barajas, muy querido por usted. Hace tiempo hablábamos de ello y ahora se renueva desde esa perspectiva interdisciplinar y es ese diálogo entre ciencia, razón y la religión. Me gustaría que nos hablase de la posibilidad de ese diálogo, sobre todo, cómo se articula en este mundo global, complejo. Mencionaba los medios de comunicación, pero ahí tenemos Internet, que es todo un mundo, con muchas cosas buenas, pero muchísimas cosas también que pueden distorsionar y confundir. Sí, desde luego, permíteme que insista, me parece muy interesante que me fuerce y me plantee ese diálogo entre ciencia, razón y fe, ¿verdad? La globalización, como también ha subrayado, es muy importante porque permite que, siendo un foro local que se desarrolla en esta universidad concreta, al tener un link concreto, nosotros colgamos lo que discutimos en ese seminario en esa web, lo que permite que alumnos que nosotros tenemos en América, no participen directamente de momento en el seminario, que estamos contemplando la posibilidad de hacerlo, a través de Sky, pero desde luego pueden conocer el proceso que estamos siguiendo a través de la red, porque ellos conocen perfectamente la dirección nuestra. Es decir, que estamos en un momento de globalización que, junto con las dificultades que todos podemos señalar, tiene también su gran desventaja, y esta es una, que podemos establecer un coloquio con gente joven, con gente adulta, de cualquier ámbito cultural, y darle voz y oportunidad de que expresen su perspectiva de cómo ven los problemas acerca de la paz y la justicia en el mundo. Por eso digo, subrayo, la importancia que tiene, como tú bien decías, Internet, ¿no? En este sentido. Y desde luego, en cuanto al diálogo entre ciencia, razón y fe, hay que decir que hemos de superar, y lo pretendemos en nuestro foro, la vieja dialéctica de lucha entre la tradición y la modernidad. La dialéctica entre tradición y modernidad no se ha resuelto positivamente. En la tradición hay, insisto con la metáfora, perlas preciosas, diamantes de conocimiento, que la gente, a veces joven, desconoce, y que emocionan tanto en su argumento como en su contenido. Y es una pena que está como cercenada la tradición por esa confrontación con lo moderno. Y a la inversa, en la modernidad y en la posmodernidad, hay elementos muy valiosos que si se confrontan abiertamente desde la tradición, en esa lucha de contrario, no se acaba de encontrar lo mucho que hay en común en su contenido y en sus valores en la tradición y en el progreso o la modernidad. Por tanto, nosotros nos proponemos abrir las ventanas a la tradición y abrir las ventanas a la modernidad, a la posmodernidad, para que, sobre todo la gente joven, encuentre los elementos conceptuales o ideológicos necesarios para construir y montar su joya, la joya de su vida, y poder colaborar en ese bien común que hay imprescindible para mejorar la justicia y la paz en el mundo. En ese sentido de diálogo, hay que saber qué lugar ocupa la ciencia, qué lugar ocupa la filosofía y qué lugar ocupa la teología. Hay dos cuestiones importantes de carácter metodológico. Tomás de Aquino y Etienne Gilson, que es un filósofo relativamente moderno, aunque ya hace algunos años que murió, iba a decir, y yo mismo… Bueno, y puede decirlo, y además con mucho orgullo, porque no nos da tiempo a mencionar todos los libros que ha publicado, pero también son muy interesantes los artículos de actualidad publicados en la prensa del profesor López Barajas. Entonces, defendemos que cuando se hace filosofía, cuando se está estudiando un objeto de conocimiento en la cancha de la filosofía, solo hay que utilizar la razón, no argumentos de fe. Cuando yo estoy en la teología, en la cancha de la ciencia teológica, yo debo de utilizar argumentos que están en la cancha de la ciencia teológica correspondiente, y no de estricta razón. Es decir, cuando se mezcla la razón con las verdades de fe, se destruye la filosofía y se destruye la teología. Cuando menos, se produce un ruido espantoso que no sirve absolutamente para nada. Dicho de forma operativa, si yo soy agnóstico ateo, yo tengo que estar en la cancha de la razón. Yo, en el diálogo, no puedo entrar en la cancha de la fe. Ni el que está en la cancha de la fe debe utilizar argumentos, con esa persona que es ateo agnóstica, argumentos que son de fe. Tendrá que hablar y argumentar con razones, aunque sea creyente, tendrá que argumentar con la razón solo. Esto que parece que no tiene importancia, la tiene mucha. Porque es lo que facilita el diálogo. Si no, no hay diálogo. Porque se están utilizando elementos muy diversos en los que la naturaleza misma de ese argumento está descalificada de entrada. Por tanto, ¿tiene su razón de ser la ciencia experimental, la ciencia positiva, que trata de explicar lo que ocurre en el universo? Sí. Pero ¿tiene su lugar propio la explicación, las relaciones de causa-efecto? ¿Tiene su lugar propio la filosofía demostrativa? Sí. Aquello que el entendimiento humano no puede alcanzar, sino es a través de una reflexión demostrativa. Tiene razón una reflexión de naturaleza teológica, indudablemente. Las grandes tradiciones que mueven a cantidad de masa en el mundo tienen derecho a reflexionar con la razón dentro de la cancha que les propia. Y es más, diría finalmente, todos tenemos que hacer el esfuerzo de conocer las demás tradiciones y las nociones de la filosofía clásica, moderna y postmoderna. Porque si yo no conozco las nociones de la filosofía clásica o moderna o postmoderna, yo no puedo dialogar con alguien que me está hablando desde la tradición, desde la modernidad o desde la postmodernidad. Y si yo estoy dialogando con alguien que es musulmán, si yo no he leído antes previamente el Corán, yo no tengo nociones mínimas para poder dialogar sobre él en el Corán. A este tipo de cosas me refiero. La verdad es que nos quedamos con esas dos grandes ideas. El ir a los orígenes, el conocer las fuentes de primera mano, esas fuentes primarias y también ese diálogo entre ciencia, razón y fe que de alguna manera tenemos que reinterpretar en este siglo XXI que nos ha tocado vivir para ser capaces de convivir en paz y llevar la justicia hasta donde podamos para hacer un mundo mejor entre todos. El tiempo de radio es muy breve, por eso vamos a seguir conversando un poco más con el profesor López Barajas Zayas, catedrático de la UNED. En este momento catedrático emérito, pero bueno, ahí tenemos su obra y su trabajo día a día y especialmente ahora el impulso que está dando a este proyecto suyo, el Círculo de Madrid. Y vamos a seguir hablando precisamente de educación, del valor de la educación. Profesor López Barajas, me gustaría que nos hiciese un apunte sobre el valor que tiene la educación después de todo lo que hemos estado hablando, porque vivimos en un mundo complejo, interrelacionado, global. Hemos estado quizás hablando de cuestiones y de conceptos que pueden entrar más dentro del ámbito de la investigación humana y social desde la universidad, pero me consta que usted trabaja y mucho también con la familia, con la educación primaria, con la educación secundaria, que se preocupa por todo el sistema educativo. ¿Cuáles serían hoy por hoy esos valores necesarios para articular una buena reforma educativa? Porque en ello estamos en este momento en España. Desde luego, la reforma educativa es la palanca de la reforma social. No hay otro camino que no sea la formación de la persona para que los grupos sociales sean capaces de entender el valor del bien común y, por tanto, sean capaces de entender que es necesario caminar por la senda de la justicia y de la paz en el mundo. ¿Qué problema, me decía, existe con los valores? Los valores no nacen de forma espontánea, como las flores en el campo. Los valores humanos y sociales se infieren o surgen desde la concepción que un grupo cultural tiene respecto de que sea el hombre y de que sea la sociedad, como es natural y lógico. De ahí la importancia de la cultura. ¿Qué ha pasado en el mundo, sobre todo, esto que llamamos mundo avanzado, los países avanzados, esto que se puede llamar también mundo occidental, que ha pasado en estos últimos, yo diría, siglos? Ha habido una reivindicación de valores materiales muy importantes que son muy necesarios para la vida humana. Ha habido una reivindicación muy importante de los valores democráticos que son muy necesarios para evitar el conflicto a través del consenso y la convivencia pacífica. Pero hemos derivado hacia un mundo exclusivamente de bienestar social, hacia un mundo de humanismo, digámoslo en sus términos claros, un humanismo materialista. Que insisto, que la parte material del hombre es muy importante, quisiera subrayarlo. Pero, sin embargo, no deja de ser cierto que siendo importante la parte somática, la parte física del hombre, no deja de ser menos cierto que la parte racional del alma humana es muy necesaria. ¿Por qué es muy necesaria? Porque en esa alma racional, que es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, a los hombres y a las mujeres, anidan valores permanentes sustantivos, esenciales, que son imprescindibles para que yo pueda estabilizar mi vida a nivel personal y el grupo a nivel de grupo. No es de extrañar que las sociedades solo diagramadas con valores culturales, en el sentido estricto del término, de una perspectiva inmanente, se vean sometidas a tsunamis, como se suele decir ahora, y a problemas muy diversos porque no existen en las personas, en los protagonistas de esos grupos humanos, no existen valores sustantivos y esenciales que compartir con el resto y que permitan caminar hacia un bien común, lo que no significa que no haya diversidad cultural y que haya diversidad psicológica, indudablemente, que además es una riqueza muy grande, pero es muy necesario. Por tanto, mi opinión sobre este tema de la reforma educativa es que es necesario que junto con los valores propios que hemos venido a llamar de humanismo materialista, se recuperen los valores también de carácter sustantivo o esencial porque será la única fórmula posible a partir de ella, habrá diversos modos según contextos culturales de ponerlos en práctica, pero será la única forma posible, repito, perdonar la insistencia o que sea tan reiterativo de que es imposible que yo estabilice mi vida si no tengo un mínimo de valores sustantivos esenciales, es decir, si no tengo un suelo donde pisar de una manera un poquito firme. Esto es lo que pretendemos también intentar reflexionar entre todos y ver qué importancia tiene la cultura que indudablemente la tiene, el ser humano es un ser cultural pero también cuáles son esos valores sustantivos esenciales que provienen de la naturaleza específicamente humana. Bien, pues le agradezco muchísimo a profesor López Barajas esta conversación, espero que anime también a nuestros oyentes pues a consultar esa página www.unez.es barra círculo de Madrid están empezando, ahí vamos a ir viendo cómo va creciendo y cómo además de esos seminarios presenciales pues va a tener mucha proyección también a través de la red y me va a permitir recomendar un libro por supuesto en general yo recomendaría especialmente la obra del profesor López Barajas pero hay un libro muy reciente que puede animarnos introducirnos en estas cuestiones que precisamente es el titulado El valor de la educación es un libro promovido para homenajear al profesor Emilio López Barajas Zayas como digo catedrático emérito de la UNED publicado en 2012 y nos acerca a temas nucleares para la reflexión sobre el valor de la educación que enlazan precisamente con todas estas ideas que hemos reflejado en esta conversación y que tienen detalladas pues en la obra del profesor López Barajas y poco a poco van a ir registrándose con la colaboración de todos los que participen en ese círculo de Madrid muy buenos días y muchas gracias gracias a ti Sin Distancias un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com y también en Youtube UNED Radio un programa de la UNED de la UNED un programa de la UNED de la UNED de la UNED